Este viernes 24 de febrero, el Hipódromo de San Isidro abre sus puertas con un programa que consta de 16 carreras. La primera se larga a las 15 y 15, la última a las 9 y media de la noche. En octavo turno se corre el Handicap Silver que le llegó a de 3 años y más se da sobre 1.800 metros. Y en décimo turno el Clásico General Viamonte, que pertenece al Grupo 3 en la escala internacional y es para todo caballo de 3 años y más edad sobre la distancia de 1.000 metros. Vamos a darles ahora los incrementos en las distintas jugadas. En la tercera carrera comienza la apuesta quíntuplo con una base de un peso que tendrá 30.000 pesos en incrementos. En séptimo turno la Cuatrefecta también con un peso de base tendrá 10.000 pesos en incrementos. Y la doble final que comienza la décimo quinta por Eva tendrá 10.000 pesos en incrementos. Como siempre una reunión interesante la de este viernes 24 de febrero aquí en el Hipódromo de San Isidro que está al servicio del todo.